¿Estás en la Ciudad de México? ¿Conoces Condesa Pet Center? Quédate para conocernos. Hola, soy la Doctora Beatriz Rosado. Yo soy la Directora General del Hospital Veterinario de Sapec Center. Este hospital surgió con una amiga que no es veterinaria por las necesidades que ella tenía con su mascote en ese momento. Nosotros abrimos en febrero del 2008. Ella tenía una perrita muy delicada que tenía compulsiones y además tenía un problema ortopédico. Entonces necesitaba un lugar donde hacer rehabilitación física. Y por eso decidimos traer en ese momento la primera tina de terapia que llegó a México. Después de esto existen varias opciones, pero nosotros fuimos las primeras en tenerlo aquí. Nuestro hospital tiene varias áreas. Tenemos, bueno, para empezar les platico que nuestra sucursal de la Condesa es el hospital que abrimos primero. Es un hospital que es 24 horas y donde puedes encontrar todo lo que requieres para tu mascota. Además del hospital de la Condesa, tenemos tres sucursales más. La primera está en Avenida Universidad, Cretia Plaza Universidad. Esa está abierta de 9 a 9. Tenemos una segunda sucursal que está en Plaza Oasis. También tiene un horario de 9 a 9. Y por último tenemos la sucursal de Jardines del Pederal, que está abierta también en la verdad. Estas tres sucursales tienen más o menos, las fuimos abriendo poco a poco porque fuimos creciendo. Y esperamos pronto poder abrir la cuarta sucursal aquí cerca de la Condesa. Bueno, pues cuando nosotros abrimos este hospital, iniciamos principalmente con el área de rehabilitación, pero teníamos pocos pacientes. Las personas no estaban habituadas a tener una tina de terapia, entonces ponían peros por su mascota se iba a mojar, que se le iba a dar frío, etcétera, etcétera. Y poco a poco fuimos creciendo hasta tener un área de rehabilitación que funciona todos los días los 7 días de la semana en un horario de 9 de la mañana a 6 de la tarde, y algunas veces se extiende. Tenemos un área quirúrgica también. Tenemos un quirófano equipado, tenemos monitores, tenemos capnógrafos, tenemos todo lo que necesita tu paciente para estar monitorizado durante una anestesia y así minimizar los riesgos. Por otro lado, nuestro hospital está dividido en áreas de especialidades. Si requieres un cardiólogo, podemos asignarte un cardiólogo experimentado. Si necesitas un doctor especialista en medicina interna porque tu mascota tiene alguna enfermedad que sea un poco más complicada, como por ejemplo alguna enfermedad hormonal, como un síndrome de Cushing, etcétera, nosotros podemos asignarte un médico que sea especialista en medicina interna. También tenemos el área de fauna silvestre, tenemos 5 médicos que atienden a las mascotas no convencionales que se han vuelto bastante popular para nosotros. Y esas mascotas también requieren varias cosas durante su etapa de vida, que son esterilización, por ejemplo, porque son diferentes a los perros por llamarles así. Y pronto tendremos una charla acerca de animales no convencionales. Pero te puedo adelantar que necesitan cuidado de sus dientes, por ejemplo, necesitan dietas bien balanceadas para no empezar con otro tipo de problemas como son de vías urinarias, etcétera, etcétera. Entonces contamos con 5 médicos que pueden darte una cita en cualquiera de nuestras sucursales para atender. Además tenemos el área de oncología con la doctora Andrea. Actualmente la oncología se ha vuelto muy importante para nosotros porque muchos de las mascotas cursan con algún tema de tipo neoplásico, la mayoría de ellos malignos, aunque hay algunos que podrían ser benignos, pero que se tienen que estar atendiendo constantemente porque pueden crear a lo mejor una metástasis localizada que no necesariamente se vaya de los órganos. Ella puede ayudarte con mucho gusto. Si tu mascota requiere ser hospitalizada, tenemos un área de hospital las 24 horas. Por la noche tenemos tres médicos que pueden atenderlos y que están todo el tiempo con ellos. En el hospital cuidamos que estén cómodos porque lo principal es, además de que están enfermos, lo principal es combatir el estrés que les genera el estar fuera de casa, el estar con personas extrañas y eso nosotros pues lo disminuimos poniéndoles una frazadita, una cobijita. Hay perritos que están postrados o que están acostados por alguna enfermedad y les ponemos una almohadita, están acrochonaditos. Entonces, también esos aspectos son importantes para que las mascotas estén confortables y con el menor estrés posible y puedan ayudarles a su recuperación. Si necesita terapia intensiva, también se la podemos dar. Si necesita incubadora, contamos con varias incubadoras para poderlos atender. Tenemos un área de pacientes infecciosos. Si tu mascota tiene alguna enfermedad infecciosa, como por ejemplo moquillo, parvovirus, coronavirus, pues pueden estar aislados para no arriesgar a los demás y no correr el riesgo de contagiarlos. Tenemos un hospital de gatos completamente separado del área de perros, porque ellos necesitan estar tranquilos con el menor estrés posible para su recuperación. Los gatos son muy sensibles, son muy delicados y cualquier estrés inmediatamente los deja sin comer o les quita el apetito más bien. Entonces, están en un área separada, donde pueden permanecer canalizados, su jaula es espaciosa. Y cuando ya no tienen suelo, pueden estar un poquito más libres. Los podemos soltar a un área que tenemos especial para ellos, donde tienen repisas, tienen dos ventanas para ver hacia afuera, tienen unos cuadritos con camitas, tienen rascadores, tienen una alberca de pelotas, tienen un puente colgante. Entonces, ellos pueden estar un poquito más libres. También ponemos ahí a los gatitos que están pensionados para que puedan sacar un poquito de energía y hacer ejercicio. Es muy importante saber que nosotros no juntamos ningún gato que no sea de la misma casa. Cuando ellos salen, desinfectamos todo perfectamente bien, cambiamos el anenero, para que no haya ningún riesgo de infección. Y pacientes que no tienen vacuna de leucemia, no salen al área común. Solamente los que están bien vacunados con el esquema completo, que es antirrábica, triple inus. Te invitamos a que nos des la oportunidad de atender a tu mascota. Vas a quedar contento. Nosotros realmente le ponemos alma, vida y corazón. Y tratamos siempre de que el bienestar de sus mascotas sea lo más importante. Por mi parte es todo y soy la doctora Beatriz Rosado y quedo a sus órganos para cualquier duda. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!